Mi nombre es Tomía Roche, soy miembro del Taller Provincial Luis Rogelio Noguera y les voy a decir dos poemas de mi autoría, Habana y Una mujer camina por la rampa. Amo esta ciudad que un día fue extraña, la conocí en todos mis andares de niña sin dinero y zapatos gastados. Ciudad cómplice, ciudad amiga, tanto en amores como en desenganos, ciudad a la que niña defendí un día, que vio nacer mis hijos, donde enterré a mis padres y sobre la que un día volarán mis cenizas. Una mujer camina por la rampa, pisando sin mirar la obra de los grandes de la plástica cubana. Poco antes se detuvo en él y no recuerda ya si el mural de cerámica tuvo siempre esos tristes azules o poseía los vibrantes colores de la paleta de Amelia. Una mujer camina por la rampa, recordando ahora voces, rostros, lugares, hechos, todo ello olvidado o perdido o peor aún, como si no hubiera sido. Una mujer camina por las rampas, cruza la avenida, huyendo ahora del tránsito y de los nuevos malos tiempos. Como un náufrago se aferra al único lugar reconocido, se sienta sobre el muro y lenta como si cumpliera un rito, enciende un cigarro y exhala el humo. REN �que ARAJ rồi. La una mujer camina por la rampa se va a tener que verlo, que es un hombro. La otra mujer camina por la rampa es muy alerta. Aprendra el gracia, visita que hay Pelú Gracias por ver el video.